Miembros de la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara, Artemisa, Pinar del Río y de la provincia sede confluyeron para debatir sobre los principales retos de la especialidad o lo que es lo mismo, las problemáticas del escenario agrario cubano actual desde la mirada de juristas de diferentes instituciones. Cuando tú no tienes un asesor jurídico propio, o sea un asesor jurídico que esté contigo para todos los santos, la persona que te atiende te atiende únicamente a algunos asuntos, no te los atiende todos. No queremos decir que la contratación sea el único problema que tiene actualmente la producción agropecuaria. También sabemos perfectamente bien la situación económica que tiene el país con relación a los recursos financieros para poder tener insumos, pero pensamos que con una mejor contratación, que es lo que se quiere, a ver si se logra para el 2024, con una mejor contratación logremos obtener mejores resultados. Una actividad importante y mucho más en estos momentos que en el que el país está demandando tanto por la necesidad que existe de la alimentación y pensamos que a partir del asesoramiento a esas formas productivas, desde el abogado de conjunto con su presidente, es muy importante, porque de ahí depende la alimentación del país. La práctica laboral y el ejercicio de la abogacía en el ámbito agrario, el vínculo de la agricultura con el grupo empresarial La Biofan y el perfeccionamiento del sistema de créditos del sector campesino cooperativo en Cuba fueron algunos de los temas abordados. Los créditos bancarios al sector agropecuario, que tienen una vital importancia en el desarrollo agrícola de nuestro país, porque las producciones deben estar sustentadas en los préstamos que realizan los bancos para el desarrollo de la producción agrícola, pero el camino es bastante escabroso, tanto para el banco como para los beneficiarios del crédito, que en su mayoría son productores individuales. La contratación tiene que parecerse a la realidad de los movimientos económicos. No podemos pretender que el proveedor, en este caso, la entidad estatal o el productor exigirle producto o recurso que realmente no lo tiene. Importante en la contratación, hay un precepto que es para que las relaciones contractuales no sean abusivas, tienen que hacer la cláusula de la advertencia, de los posibles incumplimientos que pueden tener las páginas. Porque hoy por hoy no hay una cláusula que diga, si no pude cumplir, ¿qué iba a pasar? Cienfuegos fue electa como sede del evento por la constancia en los estudios sobre derecho agrario del capítulo provincial de la especialidad. Liz López García, Notisur.